Muy buenas gente, bienvenidos al vídeo O sea, esta va a ser la mayor gemeada que voy a hacer nunca con Clash of Clans A ver, cuidado Vale, está sonando, está sonando la musiquita de navidad Tenemos ahí a la nueva skin del rey bárbaro Y esto ya es el juego real, no es developer build, no es absolutamente nada Fijaos que tengo 1.382.000 de elixir oscuro Y, damas y caballeros, sí señor, se puede, se puede y se debe mejorar el ayuntamiento a nivel 13 Vale, tengo 77.000 gemas, 77.000 gemas que nos vamos a gastar a lo largo de este directo Porque, a ver, muchos lo estaréis viendo en Youtube, estaréis viendo el resumen de esta primera gemeada inicial Pero lo cierto es que estoy haciendo un directo de 12 horas en Facebook Y es muy probable que cuando estéis viendo este vídeo en Youtube, esté todavía en directo en Facebook Así que pásate por ahí, lo tienes en la descripción, siempre el enlace a Facebook Y aquí vamos a empezar lo que viene siendo la gemeada A ver, os comento, os comento cuál es la situación Eh, os comento cuál es la situación No tengo, no tengo oro y no tengo elixir rosa Pero, 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 tengo, tengo runas Tengo runas, que están ahí Ahora bien, yo soy consciente, yo soy consciente de que con este nuevo nivel de ayuntamiento seguro que hay nuevas ofertas Así que vamos a ver las ofertas que nos han puesto Y lo siento Alicia, pero aquí, eh, sí, no me bastan las 77.000 gemas Aquí van a caer más, uh, 70 millones de oro 70 millones de oro 70 millones de oro, vale, lo primero de todo Señores, no nos pongamos nerviosos Código Álvaro 845 en ajustes porque te lo quitan, vale Aquí está, código Álvaro 845 Lo tenéis, lo tenéis que poner, vale Venéis aquí, Álvaro 845 Enviar código Madre mía, cómo nos vamos a poner Madre mía, cómo nos vamos a poner 12, 12 horas decía 12 horas Oh, yo, 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 yo Vale, 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 vale Pues aquí, aquí hay que empezar, aquí hay que empezar cuanto antes, eh Aquí hay que empezar cuanto antes a lo que viene siendo la realización de la compra Nos vamos, nos vamos de compras, chicos Nos vamos de compras Empezamos por, de más caro a más barato, vale Empezamos por la martillomanía invernal Vamos, voy a darle, eh, pongo, pongo mi camp porque ahora sale la, la contraseña y demás Y a ver, tampoco, tampoco es plan Eh, sí, sí, comprar, comprar, comprar Compra, 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 ya está todo listo 70 millones 70 millones Eh, será chicos, y mira, tengo 2 millones y medio de elixir, delixir oscuro O sea, cualquiera diría, cualquiera diría que, eh, que estamos hackeando el juego ahora mismo, eh O sea, estamos hackeando Clash of Clans 70 millones de oro 2 millones 500 mil de elixir, eh, delixir oscuro Pero es que eso no va a acabar ahí Tengo aquí runas, libros, eh, más elixir oscuro Vamos con la siguiente Vale, pago aceptado Comprar Esta es la rebaja glacial Ahí está Vale, esta no, no me va a sumar, no me va a sumar más de, más de recursos Pero tenemos, tenemos, eh, objetos mágicos Fijaos que tengo 9 libros de, de martillo 19 libros de héroes O sea, prácticamente vamos a poder subir al máximo la nueva heroína En, eh, en todo esto Vale Seguimos Seguimos Queda oscuridad helada 13 de la suerte Decada dorada Uff, queda, queda muchas cosas aquí, eh Quedan muchas cosas aquí Vale Eh, vamos con oscuridad helada Esperad Os voy a, os voy a enseñar, os voy a enseñar lo que me acaba, lo que me acaba de salir Libros de martillo, Álvaro, eh Bueno, es un martillo de construcción, Abraham Tú me entiendes Mira lo que me ha puesto, lo que me ha puesto Clash of Clans Vale Para evitar compras accidentales, ¿sabes? Porque ya está diciendo, a ver, ¿quién es el colgado que, que, que nada más acabamos de sacar la solución Y ya está comprando absolutamente todo esto Código Álvaro 845 en la tienda de Clash of Clans Vale Eh, vamos a teclear aquí, confirmar Confirmación, confirmamos, confirmamos, confirmamos Yo te confirmo todo lo que quieras Esto, esto me parece que ya tiene medio millón más de elixir, delixir oscuro Con lo cual estamos ya en 3 millones de elixir oscuro Eh, que vamos a emplear todo en la nueva heroína O sea, vale Guay, 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 guay Eh, 13 de la suerte Vamos allá Ahí está entrando, entrando todos los, todos los dineritos Eh, quedan estos dos Pues ya, eh, ya que estoy, pues los, los termino, ¿vale? ¿Cuántos se nos van? Creo que, creo que sumaba unos 200 más o menos Contando todas las, todas las ofertas Más las 77.000 gemas que ya tenía en el, las 75.000, 77.000 gemas que ya tengo en el inventario Que es posible que también tengamos que tirar, eh, es posible que también tengamos que tirar de ella Vale, esta es la última oferta especial Se acabó, ya tenemos absolutamente todo lo que había ahí disponible para, para poder, eh, mejorar el ayuntamiento 92 millones de oro y 3 millones de elixir oscuro Es lo que nos vamos a gastar ahora mismo Vale Fuá O sea Vale, es que, es que, dejadme, dejadme, esto, 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 dejadme que inmortalice este momento Se conecta ahora mi, mi teléfono Porque quiero, quiero sacarle, quiero sacarle una captura Porque esto Esto es, es casi histórico, ¿sabes? O sea, nunca ha tenido tanto, tantos recursos ni, ni, ni tanta cosa dentro de, dentro del juego, ¿sabes? O sea, es que esto es muy, 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 muy bestia Esto es muy bestia Esto es, esto es muy bestia Vale Debo derrotar al sueño, dice Jorge Nunca vais a ver tantas gemas en Clash of Cards, os lo digo Vale, Pablo Melotti dice Si mi esposa no le gusta que me compre el pase de temporada, no quiero saber cuándo le diciame al vídeo Vale, saluditos, gracias por estar ahí siguiendo el directo desde, desde Panamá Diego Calderón, muchísimas gracias por compartir el directo Gracias a todos los que le dais ahí al botón de compartir el directo Para que llegue a más gente, que ya sé que no es la mejor hora Eh, si os quiero muchísimo, gracias por darles like, por reaccionar al directo Creo, señores, damas y caballeros Creo que ha llegado el momento de mejorar el nivel de ayuntamiento Creo que ha llegado el momento de gastarnos los primeros 10 millones en que esto acabe Por cierto, eventos Esto está cargando Vale, bonus estelar tesorería por 4 Que pena que ayer me hice Ayer estuvimos en el directo y me hice los Los bonus estelares, de haberlos sabido los habría guardado Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Vamos con el ayuntamiento, señores No nos, no nos importa nada Momento histórico Vamos a mejorar el ayuntamiento A nivel 13 Vale, ahí está La mejora, gastamos libro Vale, gastamos el libro para terminarlo ya 3 2 1 Ayuntamiento nuevo Ayuntamiento nuevo y lo que es peor Se me ha desbloqueado aquí una oferta Que si es lo que creo que es Si es lo que creo que es, también va a caer esta oferta Nos dan el nuevo héroe a nivel 5 Vale, nos dan el nuevo héroe a nivel 5 La oferta de 55 euros, dice Cristian Viene, viene otra oferta Viene otra oferta No sé ya si seguir comprando No sé si seguir comprando De verdad os lo digo, eh De verdad os lo digo, chicos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice Eric Javier De eventos y baja Vale, vamos a llevarnos esta oferta también Vamos a llevarnos esta oferta también, ¿vale? Que nos da ya la primera catapulta Y así vamos avanzando más rápido Es una oferta por 5 No puedo decirle que no Madre mía, chaval Supercell ahora mismo frotándose las manos conmigo, ¿sabes? Vale Vamos, 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 vamos Vamos, está todo listo, perfecto Bueno, vais a tener el mejor contenido de Clash of Clans De los próximos meses En español Porque, madre mía, la gemeada que estamos metiendo Vale, espérate Y tendremos que hacernos otra base Tendremos que hacernos muchísimas cosas aquí Pero bueno, de momento Ven aquí, pequeñita Luchadora real, nivel 5, ya la tenemos Ya la tenemos Uy, perdón ¿Qué tal, bonita? Bueno, el nivel 5 quiere decir que ya tiene, ya tiene habilidad O sea, quiere decir que Quiere decir que ya tiene habilidad 15 estrellas más cervantes Vale la pena estar esta hora viendo todo directo Muchísimas gracias, Max Eres un auténtico grande Primera vez que vamos a utilizar la nueva heroína Dime, dime, dime que sí Vale, perfecto 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 Muy bien Descansa, chiquitina Descansa que ahora nos ocupamos de ti Vale, edificios no colocados La catapulta Claro, también hemos desbloqueado una catapulta Vamos a colocar la catapulta Aquí está la catapulta Nuestra primera catapulta Esta catapulta Eh, el globo este Mira Vale, catapulta de nivel 1 Podemos subirla a nivel 2 Podemos subirla a nivel 2 Otra cosa no, pero oro Tenemos un poquito Vale Eh, a ver, vamos Es que, es que A ver Vamos a hacer aquí Nuestra pequeña zona de trabajos forzados Esto va a ser nuestra pequeña zona de De trabajos forzados para los constructores Entonces Tenemos esta Tenemos esta Tenemos que construir Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Que hay muchas cositas 50 estrellas, Mario Luis Maldonado Pusiste tu código Puse mi código, ¿no? Si, si, lo he puesto Lo he puesto aquí en directo Ajustes, más ajustes Apoya un creador Albar845 Por favor Por favor Es lo único que os pido Apoyar un creador Apoyar Código Albar845 En la tienda De Clash of Clash Vale Vamos a Vamos a seguir Y vamos a Ahora ya vamos a ponernos un poco serios Y vamos a ir construyendo Todo lo que Lo que necesitamos Vale Aquí viene la siguiente catapulta Que la vamos a terminar de momento Con un libro Para tener las dos catapultas Aquí preparadas Me quedan 69 millones Es el número mágico De oro Recordad que tengo todavía runas Vale En objetos mágicos Para llenarme los almacenes enteros Tengo 4 de elixir rosa 5 de elixir oscuro Y de oro tengo una De oro ya si que vamos Un poquito más justos Pero bueno Tenemos 70 millones todavía de oro Y fijaos que ya hemos subido De nivel de ayuntamiento a 1 Y diría que aquí La movida está En subir el ayuntamiento Al menos hasta nivel 3 Que es cuando la bomba ya explota Y mete la ralentización Vale La nueva heroína También hay que mejorarla de nivel Hay que subir de nivel las catapultas O sea hay que hacer muchísimas cosas ¿Por dónde empezamos? Pues no tengo ni idea Porque estoy ahora mismo Como súper Súper estresado Vamos a colocar las nuevas trampas Vale Zona de trabajos forzados Recordad Aquí viene una Aquí viene otra Vale Perfecto Esto lo voy a mover así Así un poquito más Estrellitas Max Cervantes ¿Cuánto dinero crees que le hayas metido A los juegos de Supercell? Saludos desde México Pues muchísimo Max Sobre todo si tenemos en cuenta Si tenemos en cuenta Clash Royale Porque Clash Royale Aunque sea para los torneos Que eran de mil personas Para que entrara la gente Esos valían gemas Pero vamos a centrarnos ahora En lo que son estas catapultas ¿Vale? Eh... Que podemos mejorar esta Podemos mejorar esta Las dos catapultas a la vez Terminar Y terminar Vale Catapultas Dos catapultas A nivel máximo No está mal No está mal Nos ha costado mucho tiempo No, en verdad No nos ha costado mucho tiempo Eh... Pero ya tenemos las dos catapultas Al máximo Vamos con la heroína ¿Vale? Vale ciento... Ciento cuarenta... Eh... Ciento cuarenta y cuatro mil quinientos A ver un momentito Por aquí Podrían poner un desafío ¿Sabes? Que sea en plan De gastarte dinero Como un enfermo Y automáticamente Que completes todo ¿Sabes? Y así tengo la modificación De constructor Del 20% Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a... Vamos a darle aquí A ver ¿Cuántos libros de héroes tengo? Eso lo... Eso lo primero Eh... Objetos mágicos Tengo 21 Entonces En verdad En verdad Podemos poner A esta al máximo Si me da el elixir oscuro Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya va a nivel 11 Siete Ocho Nueve Diez Está a nivel 15 Faltan... Le faltan cinco niveles No me fastidies Que la voy a poner al máximo O sea Con esto de verdad Si que no contaba Con poner al máximo A la luchadora real Con esto Si que no contaba Y el libro Y el libro Y el libro Y el libro Nivel 19 Nivel 19 Se viene Se viene el nivel máximo Se viene el nivel máximo Se viene el nivel máximo Si efectivamente Estaré un poquito más barato Con el pase de batalla Porque ya tengo la... Eh... El descuento del 15% Y aquí Damas y caballeros Luchadora real A nivel 20 Vale Tenemos ya Lo nuevo Del nuevo Del ayuntamiento Nivel 13 Ya lo tenemos En el sentido de que tenemos La... La heroína A nivel 20 Y tenemos también Las catapultas A nivel 2 Vale Esto es todo lo nuevo Que traía Por supuesto Hay más niveles De cosas que Que todavía no hemos hecho Por ejemplo Los teslas Admiten un nivel más Las torres de magos Admiten un nivel más El antiaéreo admite un nivel más O sea Todo esto ya lo vimos En el sneak peek Mortero y torre de arquera Se quedan igual La ballesta Admite un nivel más Y sobre todo Tenemos 5 niveles Para el rey bárbaro 5 niveles para la reina arquera Y... Eh... Para el centinela Tenemos 10 niveles más Que también deberíamos gastarnos En la medida de lo posible ¿Cuántos libros de constructor Me quedan? ¿Cuántos libros me quedan? Me quedan... No, de héroes Perdón Me quedan 6 libros de héroes Vale Pues con 6 libros de héroes Yo creo que lo más Razonable es Vamos a poner a la reina arquera Un nivel Vale Ahí está La reina arquera Vamos a terminarla Vale El... 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 El almacén del exil oscuro Está en 240.000 Eh... 240.000 A ver Con 240.000 Puedo todavía seguir mejorando La reina arquera Ahora que tengo la bonificación Del... Ahora que tengo la bonificación Por cierto Cuidado con vuestros diseños de aldeas Porque el laboratorio Lo ocupa menos Entonces ya estáis viendo Que me está dejando por aquí Dos agujeritos Por donde me podrían soltar tropas ¿Vale? Que eso es uno de los cambios Que han metido en la actualización Y... Y que bueno Pues que tenéis que tener en cuenta ¿Sabes? Que ahora pues los campamentos El laboratorio Todo eso es un poquito más pequeño Y... Y que ahí te podrían Te podrían llegar a soltar A soltar tropas ¿Vale? Esos campamentos ahora son más pequeños Y veis aquí De nuevo me pueden soltar Soltar unidades ¿Vale? Esto lo tendréis que revisar Pues poquito a poco En vuestra aldea Y bueno Aquí es donde estamos construyendo Que es nuestra zona De trabajos forzados Podéis seguir Mi página de Facebook Hago directos todos los días Y de hecho hoy voy a estar 12 horas haciendo directo O sea vamos a estar Ahora después de toda esta gemelada Y todo este momento de enfermedad Ahora vamos a Vamos a dedicarnos A atacar A probar este nuevo nivel De ayuntamiento Y a reventar a todo El que se nos ponga por delante Está saliendo el signo No del wifi Dejadme que mire Porque a veces Cuando sale una actualización Ya sabéis que a veces Puede haber algún bug Alguna cosilla Y a veces entran en mantenimiento Para corregir Pues eso Posibles errores Que pueda haber Entonces tengo que estar atento Por si Por si pasar ese algo No pasa absolutamente nada No pasa absolutamente nada Así que vamos Vamos perfecto Muros Mejora muros No Cecilio No me fastidies Nada de mejorar muros Nada de mejorar muros Al menos no ahora Vale Está A ver La encuesta va más o menos 57% está apoyando Que mejore el arma del ayuntamiento Nivel 13 27% la guía de artillería Y luego ballestas Y torres inferno Pues ballestas un 9% Torres inferno un 6% Vale Voy a cerrar un momentito El juego Y lo voy a Y lo voy a volver a abrir Porque A veces se queda esto del Del wifi Y A ver si ahora no me va a abrir ¿Te imaginas que ahora Toda la gemeada que hemos hecho Ha sido ficción? Tú, tú, tú Que no está abriendo Estoy empezando a asustar En mi teléfono Sí que me ha abierto Y aquí ya parece Parece que ahora Ahora ya está Ya está cargando Que es que Estaba cambiando de red Y justamente pues Se ha liado Te has comprado todas las ofertas Efectivamente Guzman Aquí han caído todas las ofertas Max Cervantes Ya nos quedamos sin directo Gemmeando el ayuntamiento Nivel 13 No, 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 no Que va, que va, que va El directo El directo sigue Vale A ver, revisamos la encuesta Revisamos la encuesta 58% de los votos A que mejore el arma Del ayuntamiento Nivel 13 Y 28% de los votos A que mejore el águila de artillería Así que Me parece que vamos a hacer Lo siguiente Voy a mejorar Dos niveles El ayuntamiento Vale Dos niveles para que esté A nivel 3 Y a nivel 3 Ya tengamos la realización Con la explosión gigante Y luego vamos a mejorar El águila de artillería Y luego seguimos con el ayuntamiento Para subirlo a nivel 5 Vale Tenemos trato Ataca con la nueva heroína Dice Brian Vázquez Voy a atacar En cuanto vacíe mi almacén de oro Ataco Vale Brian, en cuanto vacíe Es que Ahora mismo no podría robar oro Entonces Como que no me interesa Vale Esto me lo quedo Por cierto Esto también se viene conmigo Y Y venga Vamos a Vamos a darle caña A ver Martillos cuantos tengo Para construir 8 No Pues venga Aquí va gastado el primero No Aquí no va gastado el primero Porque esto son solo 8 días Esto se hace con gemas Gemazo 10 días Gemazo Vale Es que Pensad Pensad que el libro Te quita todo el tiempo Y hombre Si me lo puedo quitar Con 13 días Con las cosas que son El águila de artillería ¿Cuánto es? El águila de artillería es un 15 días ¿Sabes? Pues prefiero quitármelo con esto ¿Vale? Entonces tenemos El ayuntamiento ya A nivel 3 Ya tiene daño Daño de destrucción Y si no me equivoco A ver Información Si no me equivoco Ya tiene una duración De 4 segundos De ralentización Cuando explota La bomba Y que Hace que todas las tropas Vayan a ir súper Súper lentas ¿Vale? Esto ya está terminado Me quedan 18 millones de oro Es justo lo necesario Para mejorar el águila de artillería Y ponerlo a nivel 4 Aquí viene esto Ya son 2000 gemas Así que este sí que va a venir Con el librito Libro de construcción Ahí está Y tenemos águila de artillería Damas y caballeros De nivel 4 ¿Vale? Águila de artillería De nivel 4 Me quedan O sea Las 77.000 gemas Prácticamente me quedan intactas Todavía ¿Sabes? O sea Que aún En este momento Las podemos emplear A ver Me dice que mejore El nuevo nivel De bomba aérea Claro Pero es que 3.400.000 En una trampa Teniendo que mejorar Cañones y cosas Me da un poquito De palo Cristian Olivares Dice Muros Me manda 100 estrellitas Muchísimas gracias Vale Una cosita Que me está comentando Que me está comentando Alicia Me ha dicho Me ha dicho Que tenemos Espérate Espérate Todavía Todavía no os lo digo Todavía no os lo digo Bueno sí Os lo voy comentando Me ha dicho Que tenemos Nuevas alertas Para cuando La gente Envíe estrellas Y que cambian En función De la cantidad De estrellas Que mande la gente ¿Vale? Por supuesto En Facebook Van a seguir sonando Pero Tenemos una imagen Especial Que puedo hacer Que salga en el directo Con vuestro nombre Y con todo ¿Vale? Entonces Vamos a probarlo Y vamos a ver Que tal sale Ahora en cuanto Venga la primera Voy a girar Ahí ya viene Alicia 250 250 estrellas Y vamos a ver Cuando se activa esto Y si es que funciona Alicia Ahí está Dios santo Como bola Como bola Vale Este es el dibujo Con las 250 estrellas Que sale ahí En rojo Y demás Me parece que queda Espectacular Fabricio Ordóñez Que acaba de mandar 15 estrellitas Vamos a ver Como aparece Porque debería cambiar Y debería ser la estrella Un poquito Un poquito Diferente Ahí está Fabricio Ordóñez Estrellita 15 estrellas Vale Miráis ¿Veis que la La que ha mandado Alicia ¿Cuánto ha puesto? 250 estrellas Y salía como rojo Y con O sea La estrella blanca Pero con el rojo Con el Mira Que guapo Cristian Olivares Fabricio 350 estrellas Muchísimas gracias Cristian Y veis que como que la estrella Se va completando ¿Sabes? Poquito a poco Mario Luis Valdonado Que dice test Manda 50 estrellas Vamos a ver como es la de 50 Estrellita blanca Vale Va cambiando Es lo único que os puedo decir Que la estrella va cambiando Y se va haciendo cada vez Más y más Y más sofisticada Vamos a seguir Vale Súper contento de tener Las nuevas alertas Los genios de Patographics Que ya las tienen terminadas Vale A ver Hay que mejorar el laboratorio Vale 700 y pico mil Y tengo el elixir A ver ¿Qué hago con el elixir rosa este? Es que no me lo puedo gastar en nada ¿No? El elixir rosado Vale Pues el elixir rosa Nada Se va Se va fuera Vamos a llenarnos Los almacenes 14 Y vamos a poner a un obrero A que vaya mejorando Esto Vale Me quedan 5.500.000 El laboratorio Lo vamos a terminar ya El laboratorio Lo vamos a terminar ya Y con los 5.500.000 Señores Hay que desbloquear Como molan los nuevos P.E.K.K.A. La nueva esquina Hay que desbloquear el Yeti ¿Dónde está? Yeti Vale Estos son mil gemas Ya tenemos el Yeti Ya tenemos el Yeti Vale Este Investigar Estoy como un niño pequeño Ahora mismo Se escucha doble Igual se te han abierto Se te han abierto dos ventanas Andrea Que lo está diciendo por ahí Andrea Cruz Revisa Vuelve a abrir y demás Porque a veces sí que pasa con Facebook ¿No? Que se abren dos ventanas Y se escucha feo Porque se escuchan las dos Y no van sincronizadas Hola Álvaro Saludos Gracias Leonardo Hola que tal Vale Un momento que De tanta emoción Me estoy acalorando Voy a cerrar Cerrar el radiador Voy a cerrar el radiador Juan Daniel ¿Ves? Está comentando que Debe ser la aplicación de Facebook De Andrea Es muy frecuente Andrea O sea Le pasa a bastante gente Pero bueno Los que llevan ya tiempo Por aquí en Facebook Ya saben Que a veces ocurre Vale Está dando otra vez Los problemas estos de Wi-Fi Y creo que es mi Wi-Fi Así que Lo corrijo Lo corrijo ahora mismo 500 estrellas de Brian Vázquez ¿Pero qué haces? Mira sale toda roja Sale toda roja la estrella Me lo voy a poner encima de la cara Porque así me aseguro De no tapar gameplay Y no es fondo rojo Que las estrellas La estrella se ve peor Vale Conexión perdida Me está diciendo esto Eh Dadme un segundín Vale Acaban de llegar 25 estrellas de Héctor Ahora sí que han sonado ¿No? Muchísimas gracias a todos Por las estrellitas Gracias Cristian Olivares A todos los que estáis haciendo Aquí las prácticas Para confirmar O dejar de confirmar Código alberto45 La tienda de Coss of Clans Eh A ver ¿Qué estábamos haciendo? Ah sí Acabamos de desbloquear el Yeti ¿Vais? Que no me acuerdo de las cosas Bueno Vamos a lanzar Nuestro primer ataque Nuestro primer ataque Con ayuntamiento Siendo ayuntamiento nivel 13 1200 de oro Que nos cuesta buscar ¿Vale? Y vamos a buscar La mejor aldea Bueno Héctor García Murillo Que ha donado 25 estrellas Muchísimas gracias Eh Álvaro El top no funciona ¿Qué top? ¿Qué top no funciona? Eh Jorge Bueno Yo ya O sea Es que Me gustaría Buscar en plan de Que tenga muchos recursos Para atacar Y tal Pero es que Me da igual Ahora mismo ¿Sabes? O sea Mira el nuevo PK Parece hasta más poderoso Vamos a reventar Ay El nuevo El nuevo taller De maquinaria de asedio También hay que mejorar Madre mía Madre mía Brian Vázquez 200 estrellas Eres un grande Muchísimas gracias Vamos a ver Esta reina arquera A ver Que es lo que es capaz de hacer Eso es Salte por fuera Salte por fuera Salte por fuera Salte por fuera Gilber 10 estrellitas Muchísimas gracias Compañero Se te quiere A ver Disculpadme ahora Que El hechizo de hielo Ahí está Mira la nueva heroína Mira la nueva heroína Mira la nueva heroína Mira la nueva heroína Que grandes Gracias por las estrellas Alexander Ah tú Se me ha olvidado Tirar los boleros Jejeje Soy un genio La heroína Ah Me la acaban de matar Me la acaban de matar Pero no pasa nada Estamos tan asquerosamente Rotos Que eso Nos da Nos da igual Vale Mira, mira, mira Mira, mira Mira lo que se va a venir aquí Todo con la rabia Pero iros para el otro lado Desgraciados Que todavía no tengo el salto mejorado Y se va a acabar el hechizo de salto Va tío, es que Son, son, son muy tontos Mis Mira, mira Habilidad del centinela Para los rompemuros Así te aseguras 100% Así te aseguras 100% Que lleguen a destino Bueno Nueva heroína Nueva heroína Por cierto Voy a chequear Que tenga puesta Que ahora para los directos Está muy bien Que tenga puesta La nueva funcionalidad Que hace que Te activen automáticamente La habilidad de los héroes Tened cuidado con eso Porque hay veces Que no le da tiempo Aunque sea automático Hay veces que no le da tiempo Y que no se activa La habilidad de los héroes Pero, mira Tenéis por aquí A ver, ¿dónde está? Debería estar por aquí Escudo y guardia Activar las habilidades De los héroes automáticas ¿Vale? Es esta de aquí Y os debería aparecer a todos Ya automáticamente Marcado que sí ¿Vale? Digo para que lo tengáis Que esto Pues en competitivo Se lo quitarán Los jugadores profesionales Pero Pero para Para cualquier persona Pues es una Es útil ¿No? El hecho de tener De tener eso ahí Que te puedas Activar la La habilidad de los héroes Ah, mira Tengo aquí más elixir oscuro Que me voy a cobrar Absolutamente todo Y casi tengo Para poder poner Otro nivel de mejora De la reina arquera El centinela Me gustaría subirlo A nivel Un poquito A nivel Un poco más alto Pero antes Vamos a mejorar esto Me quedan dos millones Delixir rosa Y los dos millones Delixir rosa No sé muy bien Qué hacer con ellos Bueno, bueno, bueno Alexander Ramírez Gracias por esas 100 estrellitas Eres un grande Alexander que dice Saludos desde Tijuana Majo Muchísimas gracias Alexander Y saluditos también A todos los que estéis viendo De Tijuana De México De Latinoamérica Que estáis trasnochando muchísimo Para ver este Este directo Alexander Ramírez Gracias por las 50 estrellas Gilmer que decía Que vamos crack Brian Vázquez dice Mira el top mundial Para ver si tienen todo maxeado Vale, vamos ahora mismo Brian, gracias por las 200 estrellas Que antes ha salido la alerta Pero creo que me ha pillado justo En el ataque Héctor García También nos mandaba estrellitas Y Max Cervantes También me decía Que mirase el top Bueno, pues venga Vamos a mirar el Vamos a mirar el top Este, a ver Esto Me lo van cambiando Poco a poco Aquí Mejores jugadores Vamos a visitar Ole Mensajito de amor Y fíjate que ya tiene Todos los cañones ya preparados Todos los cañones mejorados Todo gemeadito El aire de artillería Las ballestas Por supuesto El nivel de ayuntamiento Ya lo tiene al máximo La reina al 70 El centinela al 50 El rey bárbaro al 70 La nueva muralla Los 100 nuevos muros También ya están todos preparados O sea Aquí nosotros La nueva heroína También por supuesto A nivel 20 Aquí nosotros Hemos gemeado bastante Pero Siempre hay alguien Que gemea más Vale Vamos a ver aquí A nuestro amigo chino Arbolito de navidad Y este tiene El ayuntamiento Nivel 13 Pero solo a un nivel Y todavía no ha gemeado Nada más No se ha comprado la oferta Porque tiene la La luchadora real La tiene nivel 1 Así que aquí pues Creo que te van a Te van a pasar Te van a pasar por delante A ver que más Estefani Bueno Estefani Que tiene Tiene todas Doctor M y Estefani Tiene todas las Todas las cuentas Del inicio El top 1 y el top 3 Son suyos De momento solo ha gemeado Una de ellas Vale Solo ha gemeado la primera Esta Claro Tampoco podrá Gemearlas todos Creo que es esta Más enferma que tú Dices Eduardo Olvos Pues podría ser Podría ser Perfectísimamente Bueno Este Vale Ataque realizado Vamos a Voy a pedir Y voy a entrenar Mi siguiente Mi siguiente Ejército Pero Pero vamos a hacer Un cambio Y es que Estos Los vamos a quitar Y vamos a colocar Vale Y me faltan 10 De espacio de viviendas Que pueden ser Dos gigantes Mismo ataque Pero por aquello De utilizar La nueva La nueva unidad Eso si Vamos a Vamos a Vamos a ir dándole Un poco de caña A todo A todo esto A ver El elixir Prácticamente ya Me lo acabo de gastar ¿No? Desperdicio Un millón Desperdicio Un millón De elixir Si Miguel Márquez Ha donado 10 estrellas Muchísimas gracias Miguel Desperdicio Un millón 700.000 Si gasto ahora mismo Una runa Pero Puede salirme a cuenta ¿No? A ver Y si mejoro esto 2.000 Y si mejoro esto 3.000 Vale Vamos a Vamos a poner 2.000 Yeti Nivel 2 Yeti nivel 2 Cero del elixir rosa Pero ahora vengo aquí Y recargo los almacenes Vale Y estamos en 14 Entonces ¿Cuánto vale mejorar a este señor? Es que vale 10 millones El centinela nos cuesta 10 millones Me quedan 2 Todavía 2 runas De elixir rosa 2 runas de elixir rosa El yeti lo podríamos poner A nivel máximo A ver Señores Hay que tomar una decisión Tengo un libro Sí Hay que tomar una decisión Y os voy a hacer partícipe de ella ¿Vale? Mira los magos de hielo Estos de aquí El mago de hielo regresa por tiempo limitado Que nos da Más 5 niveles de héroes Y Ah bueno Las pociones de héroes Ahora las van a ser súper útiles Hasta que Hasta que mejoremos todos los héroes Vale Ha llegado la navidad Bueno Y yo lo que estoy deseando también Es que acabe el ¡Oh! ¡Oh! Pudo atacar en guerra Con el ejército de ayuntamiento De Con la nueva heroína Podemos atacar en guerra Con la nueva heroína Bueno Vamos a hacer 12 horas de directo Así que Tenemos 5 horas Y 50 minutos Para pensarnos ese ataque ¿Vale? De momento Os voy a preguntar ¿Qué mejoro? Mejorar el castillo del clan 5 espacios más El castillo del clan También lo vamos a mejorar No os preocupéis Almacenes Los almacenes Tenemos que ponernos Los almacenes Bueno Calma 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 Ah bueno Puedo mejorar los almacenes Antes de utilizar las runas Queréis decir ¿No? Vale Pues para las siguientes Para las siguientes Le damos caña Porque necesitamos oro Para mejorar los almacenes Delixir Rosa ¿Qué tenemos por aquí? Yetis al máximo Vale Bueno Parece que Hay una decisión clara Y unánime De que queréis Los yetis A nivel máximo Así que 3 2 1 Yetis Nivel 3 Vale Ya tenemos los yetis Al máximo O sea Es de las pocas unidades Que tenemos al máximo Porque ahora claro Como nos han cambiado Todo esto Pues ahora todo Ya Ya nada está tan al máximo Vale Yetis al máximo Ya están completados Me queda 1.200.000 Y como tengo muchos constructores Si os parece Vamos a ir Vamos a ir colocando Algunos obreros A que vayan Pues mejorando Mejorando las cosas Que nos faltan ¿Vale? Este que se venga por aquí Estos son 1.000 A ver De recursos Que me cuesta Llenar ahora Todos los almacenes 3.700 gemas Vale A ver Todavía tengo la runa ¿No? Vale Pues mira Como esto es una cosa Que tarde o temprano Vamos a hacer Primero Vamos a llenarnos Los almacenes de oro Que esto nos sale Nos sale Nos sale mejor así Mejor así Que utilizar la runa ¿Vale? Y ahora con este oro Vamos a venir Obrero Obrero Y obrero ¿Vale? Los 4 almacenes Terminados Vale 4 almacenes De elixir Ahora mismo Completos ¿Vale? Tengo una capacidad De 18 millones Así que las próximas runas En lugar de aprovechar 14 millones Voy a aprovechar 18 millones ¿Vale? Que eso es importante Tenerlo en cuenta Seguimos ¿Cuánto me vale este? 7 millones y pico Nueva estrella De Diego Calderón Quedó una 25 estrellas Muchísimas gracias Diego A ver si leo el mensajito Dice Álvaro ¿Cómo hago para pertenecer A tu clan? Pues no lo llevo yo Simplemente tendrías que pedir Y te tendrían que aceptar No tiene No tiene más misterio Vale Mil gemitas Nos quedamos a cero De ahora mismo A cero de elixir rosa Pero podemos utilizar La runa Que la vamos a emplear Ahora mismo Para llenarnos El almacén ¿Vale? Y ahora ya si Tenemos los 18 millones En el elixir ¿Vale? Entonces con estos 18 millones ¿Qué vamos a hacer? Pues yo diría Que lo primero de todo Esto son 10 millones ¿No? Vale Pues lo primero de todo Vamos a ir poniendo aquí A mejorar Uno Dos Mira 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 esta precisión Mira esta precisión Papá Terminamos el centinela Gemeamos estos dos Ahí Gemeamos Y yo he gastado un libro Soy tonto Vale Y me queda Aquí Otra runa de estas Vamos a mejorar Este almacén Y vamos a mejorar Este otro almacén Completamos con las gemas Que nos faltan Estamos en 57.000 Nos vamos a quedar en 56.000 gemas Que de momento Es bastante Porque empecé con 77.000 Hemos gastado 20.000 gemas Que son muchas Pero ya tenemos Todos los almacenes al máximo ¿Vale? Incluyendo el almacén Delixir oscuro Es decir Que cualquier mejora Que hagamos ahora mismo De... O sea Cualquier runa Que utilicemos ahora mismo Le vamos a sacar El máximo partido posible ¿Vale? Bien Tenemos Los yetis Ya los tenemos al máximo Creo que puede ser Un buen momento Para seguir mejorando El centinela ¿Vale? Son 200 gemas Esto no pasa nada Gastamos el libro de héroes Y tendríamos runa Para... Ah no Ya no nos quedan runas Se fueron las runas Vale A ver un momento Aquí no hay recompensa de runas ¿No? Tenemos Esta sí que lo puedo Lo puedo llevar Esto no Eso lo vamos a guardar ¿Eh? Porque Ahora han mejorado los hechizos Y en algún momento También lo vamos a Lo vamos a poder utilizar Vale Vale Estamos Estamos muy bien Estamos muy bien Gonzalo Cardona Flores Acaba de mandar 50 estrellas Muchísimas gracias Gonzalo Eh... No os he mandado mensajito Pero se te quiere Igual Muchísimas gracias Código albarcho45 La tienda De Clash of Clans Os mando por aquí El... La página de Facebook Para que la podáis seguir Nuestra pequeña heroína Aquí está La pobrecilla Claro que La han pegado muy fuerte Y está ahí Recuperándose No pasa nada No pasa nada Vale A ver Tengo 2 billones Ahora mismo de oro Tengo runa Tengo una runa de oro Y me parece que 2 de elixir oscuro Puede ser 5 de elixir oscuro Bueno 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 Pues entonces Amigo centinela Tú te vas a esperar un poco Porque nos vamos a poner Mano a mano Con la reina arquera Y... Pues con la reina arquera Bueno es que subir la reina arquera A nivel 70 Podría ser Demasiado top A ver Con estos 200.000 ¿Qué podría mejorar? ¿Puedo mejorar? Me falta ¿Cuánto? Me faltan 30.000 Me faltan 30.000 Pero Si hago esto Me faltan 20.000 Si hago esto Me faltan 15.000 Y ponemos a mejorar Los boleros Es aquí Aquí hay que Hay que Aún en el gemelo Hay que pensar un poquito O mejoramos los puercos ¿Boleros o puercos? ¿Boleros o puercos? Esa es la pregunta Y esa es la decisión Fua Tengo muchas dudas Con esto ¿Es que el montapuercos Con el martillo de Thor? ¿Boleros o puercos? Usa las quemas Para avanzar En el pase de batalla Y desbloquear El 20% de descuento ¿Cuántos avances necesito? 1 2 3 4 5 6 7 Necesito Venga Me has convencido Me has convencido Vale Hasta aquí El resto El resto ya me da Me da un poco igual Aquí hay más runas Que ya las pillaré Vale Entonces ahora 224 Y tengo 218 Son 6.000 solo Vale Buen tip Buen tip porque Ahora el elixir Que me va a costar El completarlo Son 360 Y antes seguro que era 700 O sea ya De eso lo he recuperado Boleros están diciendo El castillo Sí Ya sé que el castillo También lo tengo que mejorar Calva 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 Cala Puercos Boleros Puercos 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 Vale Yo creo Yo creo que no hay por qué Por qué Decidir ¿No? O sea Vamos a empezar con los boleros Porque los boleros Los estoy utilizando ahora Con los yetis Y luego después Hacemos los puercos Pero vamos a hacer los dos Y vamos a estar aquí 12 horas O sea Vamos a poder tener Acceso a las dos tropas Mejoradas O sea Eso dadlo por descontado Este Aquí ya podemos utilizar una runa El elixir El elixir está al máximo Con lo cual son 300.000 El elixir oscuro Lo que nos llevamos con esta runa Y con estos 300.000 Yo os diría que O bien mejoramos la reina arquera O bien ponemos los puercos Quizá la reina ¿No? Quizá en este punto Sea mejor la reina Y luego Y luego ya más adelante Gastaremos otra runa Porque tengo por aquí Más runas del elixir oscuro Gastamos otra runa ya En los porquecillos Vale Pero de momento yo creo que así Vamos bien ¿Te imaginas tener todo esto? Haber tenido todo esto A mitad de precio Con el evento ese En el castillo tienes el elixir oscuro No Ya lo gasté antes ¿Ves? Tengo 0 Lo del castillo ya lo gasté antes Vamos a mejorar A nuestra querida A nuestra querida reina Vale De momento Me estoy guardando los libros Para más adelante Sobre todo para el centinera ¿Vale? Me quedan 3 libros Y para este pues Los quisiera Los quisiera poder gastar No tengo No tengo Elixir ahora Y es un buen momento Igual para A ver ¿Cuáles son las siguientes recompensas? 100 200 Mira con 300 Llego hasta esa Es que pillarme todo el pase Todo el pase de batalla A ver Que más cosas tengo por aquí Hechizos equivalentes a 25 espacios de vivienda Vale De momento lo vamos a dejar así Porque yo creo que el elixir Si que vamos a tener ocasión De robar bastante más ¿Vale? Y nos va a venir también El ataque El botín de guerra O sea Nos van a venir bastantes cosas Así que De momento vamos a intentar No impacientarnos Tenemos aquí las catapultas Tenemos la luchadora real Nos ponemos a hacer farming Un poquitín O seguimos gemeando Es que todavía podemos gemear Muchas más cosas ¿Eh? Podemos darle una pequeña gemeadita más Bajamos las gemas Hasta que se queden 30.000 ¿Vale? Podemos Podemos todavía Aquí A ver Oro me queda Con oro Que puedo mejorar La mina de rastreo aéreo La nueva Tengo todavía la runa Mira Atentos Atentos a la jugada ¿Te imaginas gastar un libro Sin querer En esta En esta bombita De mierda Vale Ya está Ya está Ya está Ya estamos Tenemos dos constructores ahí Haciendo nada ¿Vale? Con dos cosas que no nos importan Pero Me he vaciado por completo El almacén de oro Vamos a seguir con el gemeo Hemos venido Hemos venido a gemear ¡Eh! ¡Me han robado uno de oro! ¡Me han robado uno de oro! ¿Lo habéis visto, eh? Sois testigos Sois testigos Me han robado Uno de oro Menuda estafa Menuda estafa Chaval Supercell ladrona Supercell ladrona Vale Este Voy a mejorar Es que no sé Si las inferno O las ballestas Porque las inferno Mejoran mucho Las ballestas también O puedo subir el castillo Y tener cinco De espacio más En vivienda Para cuando me donen No, prefiero hacer defensas Prefiero hacer defensas Ahora Vale Vamos a subir Ballesta 12 y 12 Hacen 24 Esto son 13 Los cañones son 11 Torres de magos Son 12 Tesla son 12 Es que no te da Para hacer dos De nada ¿Sabes? O podemos mejorar El nuevo arma Del ayuntamiento El código de creador De Clash of Clans Va por gemas O por compras Va por compras Va por compras Fran Muchísimas gracias Por las estrellas Por cierto Va por Por compras De las ofertas O cuando compras Las gemas Por Por primera vez Vale Pues voy a subir Voy a subir Las ballestas Que creo que Que pueden marcar En un momento dado La diferencia Aquí sí que vamos a ampliar libros Nivel 200 Nivel 200 Estamos rotísimos Vale Estos son 2000 gemas Estos son 2500 Y esto 2300 era ¿No? Para esto Me sale más a cuenta Poner esto aquí No tenemos ya runa No tenemos ya runa Bernardo Lozano Ha donado 50 estrellas Muchísimas gracias Bernardo Primera vez que Mandas estrellitas Gracias Gracias de corazón Gracias a todos Los que estéis siguiendo La página Y siguiendo Y siguiendo el directo Vamos a O sea Tengo todavía Bastante Bastantes Bastantes esquemas Así que vamos a seguir Reventándolo En la medida De lo posible Rulo men Que acaba de mandar 15 estrellas Muchísimas gracias Rulo Con ese emoticono Saludando Gracias a todos Feliz navidad Vamos a Mira ¿Sabéis qué? Que le den por saco Necesitamos Necesitamos estas runas La delixir oscuro no Pero esta y esta sí Así que estas Se vienen conmigo Estas dos runas Y vamos otra vez A llenarnos Por favor Supercell esta vez No me robes ¿Ves? Es que te roban uno Te quitan uno Me ha quitado uno Delixir Primero me quito uno de euro Y ahora me quitan uno Delixir Que mal Supercell Que mal Que mal Esto Esto así Esto no se hace Esto no Venga Vamos a completar esto Para tener la nueva Máquina de asedio Vamos a mejorar Centinela 1400 gemas Vamos a levantarle Vale Vamos a ver Objetos mágicos Me quedan dos libros De martillo Y dos libros de héroes Vale Y un libro universal Que vale para todo Con lo cual Seguramente lo utilicemos En martillo Tengo cuatro libros de hechizos Así que los hechizos Previs O sea Los voy a poder Los voy a poder mejorar Bastante rápido Fran me daña Muchísimas gracias Por las 19 estrellitas Este Que dice Debe ser un bug Seguramente sea un bug Pero bueno No pasa No pasa nada Lo reportaremos Y le pediré a Supercell Que me devuelva Mi monedita de oro Y mi gotita de elixir Con intereses Demándalos por robo Cibernético Dice Exacto Es un bug visual Dice Javi Bueno A ver Tenemos una ballesta Y un inferno Que ya están mejoradas A nivel 7 La artillería También está mejorada Ya a nivel máximo Me gustaría Con esto Poder seguir Mejorando Vamos a completar Todas las Todas las Inferno Vale Aquí viene la primera Aquí viene la segunda Nos quedamos a 0 Y a 0 O sea Literal ahora No tengo ni siquiera Ni para buscar aldea Para cuando quiera Para cuando quiera Atacar O sea No tengo para Nada Ahora mismo 46.000 gemas Nos hemos gastado Ya las runas Y Bueno Quedan las runas Las runas del Elixir oscuro Todavía siguen estando ¿Vale? O sea ¿Cuánto vale esto? Es que el Elixir oscuro Es tan caro Que Como que No te sale tan a cuenta ¿Sabes? Como que no te sale tan a cuenta Héctor García Murillo Ha donado 10 estrellas Muchísimas gracias Héctor Este Vale Tengo un plan Tengo un plan De entrada Vamos Voy a gastar ya La poción esta De aceleración De héroes Y de cosas Para tirar el siguiente El siguiente ataque ¿No? Pero tengo Tengo un plan Infalible Gonzalo Cardona Flores ha donado 25 estrellas Lo haremos A medida que vaya avanzando El directo Pero Habrá nueva práctica De Ayuntamiento 13 ¿Dónde están mis prácticas? ¿Cómo voy a perfeccionar Mis ataques? No Pero Mira Este no lo tengo Este no lo tengo Esto es un millón más De recursos Que voy a ganar de gratis A lo largo del directo ¿Vale? Y Más novedades todavía Que yo Los duendes No me los he pasado Así que Eh Todo esto Se va a venir A lo largo del directo Y vamos a ir Robando Todo lo que hay por aquí ¿Vale? Que no es poco Que no es poco Todo esto Me lo voy a gastar Ahora mismo En los nuevos cañones Las nuevas cosas Nos vamos a guardar las gemas Nos vamos a guardar las gemas Para Poder ir acelerando Las construcciones Y tener siempre Constructores libres Tengo también Las pociones de constructor Que también Puedo potenciar Los constructores Pero bueno Igualmente eso No es lo deseable Y lo dicho Voy a estar 12 horas En directo Así que de momento La gemada Del ayuntamiento Nivel 13 Ha comenzado Hemos gastado Muchísimo Ya Nos hemos gastado 30.000 gemas Hemos gastado Hemos comprado Todas las ofertas Que habían Ya nos hemos gastado Todos los recursos Teníamos 3 millones De elixir Delixir oscuro Teníamos 70 millones De oro Tenemos La luchadora Ya la tenemos A nivel 20 Tenemos Las dos catapultas A nivel 2 Tenemos El agro de la artillería A nivel máximo Tenemos una ballesta A nivel máximo Las tres infernos Están a nivel máximo Estamos reventando El ayuntamiento A nivel 13 Y así vamos a seguir Con el directo El directo durará 12 horas Así que pues bueno Los que veáis el resumen En youtube Al final pues Seguramente Cuando lo estéis viendo Sigan directo En mi página de facebook Lo dejaré en la descripción Y también en un comentario fijado Y por mi parte Pues nada más Espero que os haya gustado La gemeada Se viene mucho contenido De ayuntamiento Nivel 13 De Clash of Clans En el canal Recordad Código albaro 845 En la tienda Bueno en ajustes Y más ajustes De Clash of Clans De Clash of Clans Código albaro 945